Hoy en nuestro día número 5, nuestro tema se llama Patrones Repetitivos. ¿Qué estarás tú siguiendo del sistema que te sirve en tu vida hoy o que limita tu crecimiento? Pregúntate, ¿y de dónde puede venir? Porque pensamos que estamos tomando decisiones propias y quizás no. Quizás estamos siguiendo un patrón y no lo hemos reconocido. Y para eso estamos hoy aquí. Bueno, para hablar de patrones repetitivos, ¿verdad? Necesitamos hablar, pues, de su origen. ¿Sí? Individualmente hablando, el niño que fuimos tomó información de dos formas, ¿sí? Una fue a través de lo que vio y escuchó. Y otra, la segunda, es a través de lo que sintió. ¿Sí? Vamos a aclarar eso. El niño tomó información de afuera, ¿verdad? A través de lo que vio y escuchó, pero también de lo que sintió. Ahora, la primera información, que es la que ve afuera o escucha de afuera, esta información es la que vamos a trabajar o con la que vamos a trabajar hoy, ¿sí? La segunda información, que es lo que sintió a nivel interno, ¿verdad? Una es afuera, lo que veo y escucho y la interna, es la que vamos a trabajar mañana, que tiene que ver con nuestras heridas de nuestro niño interior, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar más con perspectivas, mañana más con sentimientos, ¿sí? Bueno, así que ya lo saben, mañana, por favor, no se lo vayan a perder. De verdad que todos estos pasos, mañana es el más, o el que yo considero el más importante. Vamos a hablar acerca de las heridas del niño interior, de todo lo que sintió, con ciertas situaciones, todas las perspectivas que creó, que son realmente lo que hoy está creando ese desbalance en nuestra vida. Bueno, cuando niños, aprendemos por observación y escuchando lo que dicen los grandes, ¿sí? Entonces, lo que aprendimos fue, o todo lo que aprendimos de eso que vimos y escuchamos, fue realmente nuestra programación para la vida, ¿sí? Desde que nacemos hasta los 5 o 7 años, toda esa información fue nuestra programación para la vida. Voy a traer aquí un ejemplito. En costura, cuando uno cose, pues hay un patrón, venden los patrones y uno coge las tijeras, bueno, primero uno traza en la tela con una tiza el patrón, ¿verdad? Y luego con las tijeras, pues corta el vestido para que quede lo más aproximado que se pueda a ese patrón. Y ese patrón es el modelo que se sigue, ¿sí? Y por eso la palabra patrones repetitivos, porque es como si nos pusieran a todos en una tela, nos pusieran el mismo patrón y nos cortaran con las mismas tijeras, ¿sí? Entonces, estamos viendo que un patrón repetitivo es como tratar de duplicar algo de la misma forma, ¿sí? Y así fue como nos ha pasado a nosotros. Estamos cortados con el mismo patrón y con la misma tijera para hacer una reproducción de cómo fueron y cómo lo hicieron nuestros padres, nuestros ancestros y el sistema en general, el sistema sociocultural, el sistema religioso, nuestra cultura donde crecimos, ¿verdad? Todo tiene unos esquemas que nos fue condicionando. ¿Cómo pasó eso? Cuando nosotros nacemos, pues somos vulnerables al medio ambiente, ¿sí? Somos dependientes en ese momento, dependemos de quienes nos den cuidado, alimento y amor. Y nuestros cuidadores, hayan sido pues nuestros padres o hayan sido quienes estuvieron ahí para nosotros, pues fueron nuestros modelos a seguir. Nosotros veníamos en blanco y ellos nos mostraban cómo era la vida. De ellos aprendimos cómo es la vida, cómo relacionarnos, cómo comunicarnos, un idioma, cómo comportarnos, unas costumbres socioculturales, en qué creer, unas creencias espirituales, cómo sobrevivir en la vida, ¿sí? Todo este contenido lo aprendemos durante ese periodo de nuestra vida, más o menos de los cero a los siete años. Ahora, sin esos aprendizajes, pues quizás no estaríamos donde estamos hoy en día, no seríamos lo que somos hoy en día. Sin embargo, muchos de ellos, pues nos están coartando todavía las alas para volar. Por eso estamos aquí escuchando esto. Entonces, cuando fuimos niños, confiamos en que quienes nos cuidaron, pues nos mostraran ese camino, nos indicaran el camino que era el correcto o el adecuado para vivir o para sobrevivir, porque realmente en otros tiempos estábamos en estado de supervivencia, ¿sí? Y nosotros cuando nacemos, nacemos realmente libres, pero cuando queríamos romper con los esquemas de lo que ya estaba establecido, y éramos niños, pues nos decían, no, así no, no diga eso, no toque eso, no diga eso así, no haga eso asá. O sea, todos los no, 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 pues nos fueron como condicionando, nos fueron moldeando a los patrones de los sistemas de la vida, ¿sí? Por más que fuimos rebeldes, incluso cuando estábamos en la edad de la adolescencia, por más que lo batallamos, por más que quisiéramos hacerlo diferente, al final terminábamos haciéndolo como nos lo decían. Aunque no nos gustara, así, aunque lo peleáramos, fuimos rebeldes, todo eso, terminábamos a la larga haciéndolo igual, porque de otra forma como que no ajustábamos ni al sistema familiar ni al sistema sociocultural, ¿sí? Entonces aquí, como digo, yo debimos usar el uniforme de la escuela. A mí personalmente no me gustaba el uniforme de la escuela y me tocó, pues, ponérmelo porque qué más, no me dejaban entrar si no me lo ponía y en mi casa tampoco me dejaban salir de la casa si no me lo ponía. Entonces, sí o sí, tuve que ponerme y moldearme al uniforme, ¿sí? Y además el uniforme es un ejemplo claro de ver cómo el sistema quiere moldearte y ponerte igual a los demás, ¿sí? Debíamos seguir las formas de hacer las cosas en casa, las costumbres, ¿verdad? Las costumbres que seguía nuestra comunidad. Y ya más grandecitos, además de todo, tuvimos que aprender y condicionarnos a las normas de la sociedad. Y así, poco a poco, fuimos siendo condicionados por el mismo patrón de la familia y del sistema sociocultural, ¿sí? Ahora, todos estos aprendizajes, ¿verdad? Quedaron muy arraigados en nosotros. Pero muy arraigados, es decir, que hablan de nuestra memoria celular, emocional, energética, mental. Es decir, son parte de nosotros hoy en día. Y nosotros poco nos cuestionamos si nuestro mundo realmente está limitado a esos aprendizajes. A este punto, ¿dónde estamos? Casi que no nos cuestionamos, pero ¿y quién dice que eso no está bien? ¿Quién dice que eso está mal, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, cuando ahora grandes queremos hacer algo diferente, pero yo quiero algo diferente, dices tú, las voces programadas en nuestra mente por todos esos sistemas a los que pertenecemos empiezan a hacer eco. Y nos dictaminan qué hacer y cómo hacerlo basado en lo aprendido, ¿sí? Porque además, a este punto ya creemos que es así, ¿sí? Entonces, la información está tan fuertemente en nosotros que no nos cuestionamos, sino que automáticamente funcionamos con esa información. Podría ser que hoy estés tomando decisiones, no como tú crees que las estás tomando, sino que son como tu abuelo lo hizo, ¿sí? Y no te has dado cuenta. Las decisiones que tomaron nuestros ancestros en el pasado y su forma de hacer las cosas quizás en el pasado, pues, les fue funcional, ¿sí? Porque entonces había mucho estado de supervivencia. Nosotros hoy lo tenemos fácil, pero generaciones más atrás, todos los conflictos que había nada más para poder tener un techo, para poder comer, para que no te fueran a matar, para que no te fueran a robar, era un peligro casi que estar aquí, ¿sí? Entonces, eso que hicieron ellos por sobrevivencia crearon muchos miedos que nosotros hoy los descendientes aún estamos arrastrando, ¿sí? Y resulta que hoy la evolución del ser y de la vida, ¿verdad?, ya cambió. Nosotros no podemos pretender escuchar hoy un disco de radiola cuando, para escuchar música cuando tenemos todas las aplicaciones en el teléfono. No nos podemos quedar allá cuando estamos acá, ¿sí? Para eso estamos hoy aquí. Vamos a hacer una revisión de todos, de algunos, de dos específicamente. Vamos a hablar de la familia y del dinero. Y de cómo esas creencias de entonces quizás hoy nos están afectando nuestro presente y lo que queremos manifestar, ¿sí? En el pasado, pues, hubo mucho, mucha escasez, ¿sí? Hoy no, pero sí hubo. Entonces, o ellos en su percepción sentían que había. Entonces, nosotros resulta que cuando nos adaptamos a lo que hubo en casa, lo seguimos. Inconscientemente somos leales a seguirlo. Y esa lealtad del niño por el tan familiar es tan grande que incluso está dispuesto a sacrificarse por él o por los padres, ¿sí? Les voy a dar aquí un ejemplo para que me entiendan mejor. Digamos que si los padres no lograron ser exitosos, o un padre no logró ser exitoso en algo que quería lograr, pues, ese niño en nosotros, ¿verdad? Puede tomar dos caminos por lealtad a ese padre. Uno, pueda que aunque tenga el potencial de hacer, de hacerlo o hacerlo mejor que su padre, se autosabotea y dice, si tú no fuiste exitoso, papá, yo tampoco lo seré. Esto pasa a nivel inconsciente. Recuérdeme lo que les estoy diciendo aquí, es a nivel inconsciente. El padre tiene una memoria de fracaso y el hijo la carga. Y aunque tenga el potencial de poder hacerlo diferente o poder ser exitoso, no la toma por lealtad a ese padre. Y es una lealtad, le repito de nuevo, inconsciente. No la ves, pero cuando estás a punto de ser exitoso, algo pasa. Y eso que pasa no es normal, les quiero decir aquí. Es un autosaboteo quizás de ese niño interior en ti que quiere sacrificarse y decir, no, si mi padre no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. O puede pasar otra cosa. El hijo quiere complacer al padre que no pudo ser exitoso. Vamos a decir, el padre quería ser abogado y no fue abogado porque no tuvo cómo, pero quiere pagarle al hijo para que sea abogado. Y el hijo no quiere ser abogado, pero decide ser abogado porque quiere complacer al padre. Entonces, el hijo también se autosabotea de esa forma o autosabotea su felicidad, ¿sí? Entonces, todo esto, todo esto ocurre a nivel inconsciente. Son memorias de sus frustraciones, de lo que no lograron hacer que nosotros hoy estamos también arrastrando, ¿sí? Y lo estamos haciendo igual. El camino que toma este hijo de sacrificarse pues puede implicar su felicidad, por ejemplo, ¿verdad? El sacrificio puede ser siendo infeliz en su pareja. Digamos, copio igual que mis padres porque te voy a decir aquí una cosa con respecto a los padres. Si el hijo vio que papá y mamá no se amaban, pero que se quedaron juntos solo para no dejar a este hijo sin padres, pues este hijo que aprendió, ¿sí? ¿Qué aprendió este hijo en casa? Entonces, ellos no estaban felices. Este hijo aprendió, yo también me voy a sacrificar, me consigo una mujer que al principio parece divina o un esposo que al principio parece hermoso y al tiempo me doy cuenta que no era y me quedo con él porque mis padres también se sacrificaron por sus hijos quedándose en un matrimonio que no, donde no estaban felices, ¿sí? Entonces, pueden sacrificar su felicidad, pueden sacrificar también o el sacrificio se puede representar en una forma como enfermedad, ¿verdad? Yo cargo ese sacrificio, pero me enfermo porque no lo quiero hacer. Y no, conscientemente no lo reconoce, pero el cuerpo sí está reconociendo que estás haciendo algo que no quieres hacer. Y a cierto punto se revela en alguna parte del cuerpo, te enferma y hasta te puedes morir, ¿sí? Y cuando hablamos de la muerte, la muerte no necesariamente es física. La muerte también puede ser mental. Si hablamos de la desmotivación, la desmotivación es una forma realmente de estar muerto. Así es como un zombie muerto en vida. Quiero hacer esto y no lo hago y no lo hago porque me sacrifico por los demás, porque me pongo excusas que estoy observando o estoy conectado más a algo que aprendí en el pasado a sacrificarme de pronto, ¿verdad? Y sacrifico mi felicidad o lo que puedo hacer por los demás y eso me desmotiva a estar en la vida, ¿sí? Entonces, para poder ir hacia lo nuevo necesitamos reconocer conscientemente los patrones que seguimos. De otra forma, pues sin querer y sin darnos cuenta, continuamos operando desde lo antiguo, desde los patrones repetitivos, ¿sí? Voy a responder algunas de las preguntas que tienen ahí. Están súper interesantes. Denme en un ratito. Yo voy a terminar el contenido y les voy a contestar porque hay unas buenísimas aquí. Yo te quiero preguntar. Cuando tú eras adolescente, no sé si tú recuerdas cuando eras adolescente y tú querías romper ese cordón con tus padres para crear tu propia identidad y ser tú mismo, ¿verdad? Y, ay, y tus padres como que, ay, qué fastidio, ¿cierto? Como que no me dejan ser, no me permiten ser. Y algún punto, yo me acuerdo que ya hasta yo lo dije, ay, cuando yo sea grande y tenga hijos, nunca voy a ser como mi mamá o nunca voy a ser como mi papá o nunca voy a ser como mi abuela, como me dice. Y resulta que hoy de grande quizás tú te ves con tu hijo adolescente, ¿verdad? Y resulta que se te sale decir lo mismo que te decían tus padres. Es como que esa voz de tu madre sale a través de tu boca y tú dices, ¡ah! Lo dije igualito. ¿Sí? Tanto que lo batallé, pero como no se ha trascendido, al final termino haciendo lo mismo. Quizás hasta lo dices con el mismo timbre de voz y con la misma actitud. Entonces, si tú estás más consciente hoy de que debe crear este cambio, necesitas auto-observación. Quizás al escucharte hablar, cuando veas tus actitudes, las decisiones que estás tomando y la forma en que las estás asumiendo, puedas hacer un par y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Esto me hace sentido hoy? ¿Tiene necesariamente que ser así? ¿Sí? Ahora recuerda que esto es un reto. Yo les voy a hacer un montón de cuestionamientos ahora al final de este contenido. Porque, aunque tú pretendas tener la libertad para escoger, yo te digo que hay mucho escondido detrás que no alcanzamos a ver y que aún estamos ahí atrapados en esos condicionamientos que nos hacen hacerlo igual. Igual. Y eventualmente queremos que nuestros hijos también lo hagan igual. ¿Sí? Entonces, tomar conciencia de lo que pensamos, pensamos, decimos y hacemos, es un gran paso hacia la libertad y además es la única forma para poder crecer. Y cuando digo poder crecer, significa que lo vas a poder hacer diferente porque dejas de ser ese niño que aprendió de esa programación que tiene y puede decir, pero ahora soy adulto y quiero hacerlo, probar esta experiencia de una forma diferente. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces de estos dos aspectos que quiero compartirles hoy. Uno, el que tiene que ver con la familia y el otro, el que tiene que ver con el dinero. ¿Sí? Porque estos son muy importantes para sentirnos seguros, cómodos, delicioso en la vida. Vamos a hablar un poquito con respecto a la familia. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿qué es para ti una familia? ¿Sí? Cuestiona que tú haya donde estás. ¿Qué es para ti una familia? ¿Cómo debes ser una familia? ¿Para qué se hace una familia? Nada más con estas tres preguntitas, ¿qué te viene? Sí, no te quiero dar respuestas para que no tomen la mía, ¿verdad? sino ¿qué te dice a ti que es una familia? Porque realmente una familia se hace, si hablamos ya a nivel más amplio, con la intención de que haya continuidad de vida para que nazcan más hijos y se siga moviendo la vida o que no se acaba la vida realmente. ¿Sí? Entonces, a veces, digamos que mezclamos la información con nuestras emociones y pensamos, no, pero la familia es para sentirme soportado, cómodo, amado, acompañado, todas estas cosas y resulta que realmente el objetivo de crear familias es crear, procrear. ¿Sí? Y entonces, también, si amplificamos nuestra visión, podemos ver que ahora, pues los padres no necesariamente son, ya tú es un hombre y una mujer, ahora hay dos parejas, dos hombres, parejas de dos mujeres, ahora una familia es la madre soltera y el perro, ahora la familia, hay muchas clases de familia, es más, ahora hay solamente una persona y su perrito y su pajarito, eso ya es un sistema, es una familia, ¿sí? Entonces, es importante ver cómo tú estás viendo lo que aprendiste, lo que necesariamente, o lo que la cultura o lo que las creencias espirituales dicen que tiene que ser la familia y que tienes que quedarte ahí en esa familia, aunque te muera, o sea, perdón, aunque te muera, no, hasta que te muera, esa es la palabra, ¿verdad? El cura te dice hasta la muerte, ¿sí? Pero resulta que necesariamente la familia, si es para procrear, no necesariamente tiene que ser solo para eso, a menos que realmente haya un trabajo de conciencia donde esta pareja pueda crecer en armonía, donde todos, los dos puedan fluir, cada uno con un propósito, es decir, la familia consciente diferente a la familia para procrear es otro modelo diferente de familia, ¿sí? Nosotros hemos crecido en modelos de familia que quizás a veces tenemos una idealización, pero que realmente viene arrastrando un montón de disfunción que no se ha visto, ¿sí? Entonces yo te pregunto, ¿qué dinámicas de tu familia observas en tu familia actual? O sea, cuando digo de tu familia, observa tu pasado, digamos tus padres, ¿qué dinámicas de tu familia tú las observas hoy en tu vida actual? ¿Sí? Ah, no, esto pasaba allí y también pasa en mi casa, con mi esposo y con mis hijos, ¿sí? Para que tú empieces a ver que quizás ciertos patrones se siguen. Ahora, ¿ese patrón es funcional o no tan funcional? ¿Sí? ¿Qué aprendiste de la relación entre tus padres? Esto es muy, pero muy importante. Como tú de niño, viste cómo se relacionaba papá y mamá, porque ahí aprendiste lo que es el amor, el amor entre parejas, ¿sí? Cómo era esa forma en que ellos expresaban ese amor, cómo se relacionaban como pareja. Esa información quedó en ti por lo que viste y escuchaste. Es por eso que traigo la información del niño en nosotros. Es muy, pero muy importante. ¿sí? ¿Sí? Si tuviste tú replicas. Si tuviste que era golpe, a golpe replico lo que es amor, ¿sí? Ahora, yo conozco parejas, ¿verdad? Que, como hablé hace un ratito, pretenden lucir, que están bien, pero en su interior, pues como que quizás no y decidieron aguantarse ya así. Aguantarse. Mira la palabra que estoy usando. ¿Habrá felicidad ahí? Creo que ni para el uno ni para el otro. ¿Es eso una pareja consciente? Está enseñando a los hijos conciencia del amor. ¿Sí? Yo conozco también casos de hombres o de mujeres que han sido homosexuales y que por miedo al que dirán de lo que hablamos ayer, pues construyen una familia heterosexual y resulta que ahí hay un tirijala porque esta persona quizás no quería salir del clóset y decidió tomar una pareja y tener hijos y resulta que hoy puede afectar el relacionamiento ¿verdad? De pareja. De sus hijos también que están viendo que algo no está bien porque no se ve pero se siente. Y aquí les quiero decir esto tan clarito como el agua. Los hijos a veces no ven pero sienten lo que está pasando detrás de puerta, detrás de la puerta del cuarto de papá y mamá. Sienten que algo no está bien. Por más que quiera uno disimular, por más que se quiera tratar de tapar, todo se sabe. Y a nivel energético se siente todo. ¿Qué tal estas mujeres que se aguantan, por ejemplo, el abuso de su pareja por miedo a dejar los hijos sin padre? que está aprendiendo. ¿Qué está aprendiendo ese hijo? Recuerden que nuestros hijos están condicionando por lo que están viendo y escuchando y sintiendo en casa. Y nosotros aprendimos igual. ¿Sí? Entonces, hay una variedad de situaciones que están estancadas y que están creando más conflictos del que si lo hicieran diferente. en estos ejemplos que les di podemos ver que la actitud de permanecer ahí está basada sobre todo en apariencia, en lo que dirán, en lo que es aprobado por el sistema familiar o social o cultural o religioso. ¿Te estás dando cuenta? Por costumbre. Y alguien me escribió por costumbre. ¿Será que es rico estar acostumbrado a algo aunque uno no esté feliz? ¿Qué estás escogiendo para ti? Puedes ver que lo que limita tu posibilidad de ser feliz en pareja quizás está basado en una aprobación del sistema, en una perspectiva de lo que se cree que es lo ideal en una familia? O quizás hay una necesidad emocional no resuelta que necesitas solucionar y por eso te quedas ahí. Hay que ver qué es, chicos. ¿Qué es lo que está detrás que no me permite dar el paso hacia la libertad y hacia la búsqueda de encontrarme con mi felicidad? ¿Sí? Sin duda aguantarse en un matrimonio sin respeto o sin amor sincero indica que los dos implicados tienen una falta de amor propio y de merecimiento. ¿Sí? Ahí hay esos dos asuntos les doy las pistas. Hay falta de amor propio y falta de merecimiento. ¿Sí? Entonces estas dos, la aprobación de los demás y la necesidad emocional son las causas principales de mantener matrimonios disfuncionales. ¿Cómo les va apareciendo esta historia? Toma un momento ahora para considerar esto que acabaste de escuchar y observarlo en tu vida. ¿Sí? Eso es muy importante. Quiero que tomen la información y digas dónde yo estoy. ¿Dónde yo estoy con respecto a mi pareja, con respecto a mi familia, con respecto a mis hijos? ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la perspectiva del dinero porque quiero dejarles también con la perspectiva del dinero antes de que arranquemos con la información porque vamos a terminar a hacer un ejercicio. Quiero que hagamos el ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo está nuestra relación con el dinero. ¿Sí? Porque el reflejo incluso del amor en tu vida también se ve representado en tu abundancia, en el dinero y en la prosperidad, ¿sí? Esta relación con el dinero también está conectada a lo que aprendiste durante tu niñez, en tu casa, con tus padres o con quienes te cuidaron, ¿sí? Digamos que, o sea, te quiero más bien preguntar, ¿cuál era la perspectiva acerca del dinero de tus padres, por ejemplo? ¿Qué escuchabas tú en casa decir acerca del dinero? No es que no hay, no es que es mucho, es que estamos cortos, es que no llega. ¿Cómo tú de niño veías esa fluidez en casa? ¿Quién decía que no tenía o que no había? ¿Sí? Porque hay una memoria de escasez que necesitamos sanar, ¿ya? ¿Cómo hoy está tu relación con el dinero? Ahora que estamos yendo a nuestra adultez, ¿cómo es tu relación con el dinero hoy? ¿Sí? Porque necesitamos conectar esa información que escuché de niño a por qué hoy yo estoy en esta situación, ¿sí? O porque quizás llegaba mucho y se iba, quizás a mí también me llega mucho y se me va. ¿Dónde aprendí eso? Quizás no se aprendió a ahorrar, administrar. ¿Qué pasó? ¿Sí? Es muy importante que conectemos lo que nos pasa hoy con nuestros padres y con nuestros ancestros. ¿Sí? También quiero hablar un poquito aquí que las historias con respecto al dinero, a esa abundancia, pues están un poquito detrás de algo llamado miedo a la supervivencia. ¿Sí? Digamos que en tiempos ancestrales, pues, conseguir el dinero, el alimento era más difícil, ¿sí? Y tú necesitabas, por ejemplo, pertenecer a un clan para sentirte más seguro. Hoy no, hoy tú, pues, sí es rico tener un clan y una familia, pero hoy tú, si tú sales de tu casa y tienes la intención y te la pones al universo, seguro que puedes lograr lo que tú quieras, conseguir la abundancia que tú quieras con tus talentos, pero como tenemos estas memorias que nos arrastran para atrás, pues, no nos dejan. Esa fue parte de nuestra herencia, esa escasez y necesitamos sanar esa escasez para poder entonces, sí, dar ese paso hacia el frente. ¿Sí? Entonces, aquí te voy preguntando, cuestionando, recuerda que esto es un reto, tú ve poniendo tus, mmm, eso me resuena, mmm, eso me está diciendo un algo, uy, sí, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello otro, ¿verdad? Porque todo lo que este niño o está, hay niños que incluso vivieron en casas humildes, pero nunca se dieron cuenta que había humildad en la familia, porque los padres nunca les mostraron que faltó, sí, yo conozco casos de esos. Quizá los niños veían que había mucha abundancia, alguien me lo comentó en estos días, no, mira que yo en mi casa veía que no faltaba nunca nada, pues, yo nunca pensé que faltaba en mi casa. Hasta ahora ya de grande fue que me di cuenta que como que sí, pero esa niña que sintió que había, que siempre tuvo, como si a sus padres proveyeron, y no había eso de escuchar que no había, creció con otra información, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que traigamos aquí a nuestra información, debo decir, ah, sí, lo mío puede estar relacionado a eso, ¿sí? Hay padres que decían es que hay que sacrificarse, hay que trabajar duro para conseguir el sustento. ¿Escuchaste alguna vez a tus padres decir eso? Hay que trabajar duro para conseguir el sustento. Una memoria que quizás hoy en tu vida se está reflejando en que tengo que trabajar mucho, muy duro, no me puedo dar descanso, tengo que trabajar para otros quizás para sentirme más seguro, no puedo tener independencia porque estoy independiente, ¿qué tal que me quede sin eso? Hay que seguir trabajando duro. Entonces, ¿qué memorias con respecto a lo que tú viste en cómo la providencia llegaba a casa y que escuchaste que hoy podría estar afectando tu presente y tu abundancia con respecto al dinero y a la prosperidad? ¿sí? El hijo copia de sus maestros que son sus padres y tú copiaste, quizás hoy no lo recuerdas pero copiaste, ¿sí? Por eso estoy aquí otra vez repito y repito para que nos hagamos de nuevo el cuestionamiento interior. Bueno, esos eran los dos temitas que quería traer. Ahora yo les quiero mencionar otros temas porque hay muchos otros temas antes de que vayamos a las preguntas y contestarles un poquito esto que está aquí. y es que hay estos son dos temitas muy importantes que les traje hoy pero hay muchos más, ¿sí? Miren, voy a decirles esta memoria para los que están muy interesados en aquello del dinero que es muy importante porque esto sí siento que es importante que quiero compartirles. Creo que voy a alargar un poquito de más ya me di cuenta que el tiempo se me está yendo. Miren, ¿está bien? Si está bien me demoró unos 10 minutitos más y charlamos un poquito más porque también tenemos que hacer nuestro ejercicio que es lo más importante, ¿cierto? Miren, les voy a contar esto que es tan importante. Quiero dirigir esta información sobre todo a las mujeres, ¿sí? Voy a hablar aquí de la mujer, ¿sí? Miren, la mujer o la madre es la abundancia, ¿sí? La madre es el alimento, la que nutre, la abundancia, como nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, la abundancia. Sin embargo, nuestro padre representa el dinero y la economía. Escuchen aquí, mujeres, porque hay una información importante aquí, ¿sí? El padre, la madre, la abundancia, el padre, el dinero y la economía, ¿sí? Suele suceder y es muy común que la madre es quien da la pauta para que el hijo tome la energía del padre. Es decir, si a la madre no le gusta algo del padre, si el padre se fue, tomó este hijo para acá, su padre, no sé, su padre muy débil, su padre no proveía, su padre no colaboró, su padre no era bueno, su padre, todas esas cositas que tú le dijiste a tu hijo, que le has dicho a tu hijo sobre el padre, su padre, lo que sea, este hijo no puede tomar la fuerza del padre. Ahora, escúcheme en un momento, cuando yo hablo de la fuerza del padre, no estoy hablando de esa fuerza que, pero si no lo está dando, entonces, ¿por qué me dice que tiene fuerza? Es la fuerza original que viene del origen de la vida, de nuestro creador, que vino a través del masculino. Está en todos, están mujeres y hombres, pero el masculino tiene esa fuerza para el hijo. Y si el hijo no tiene esa fuerza, entonces, este hijo no sabe producir, no sabe salir y hacer dinero. Se queda atrapado en la madre, por lo tanto, le cuesta producir, hacer, sobre todo, ir a hacer, voy a hacer, porque el padre y la fuerza del padre es la que voy a hacer. Entonces, cuando tomamos el padre, haya estado o no haya estado, cuando la tomamos energéticamente con estos ejercicios que hemos estado haciendo, tomamos la fuerza de ese poder, de poder crear y de producir para nosotros dinero, ¿verdad? Finanzas, hacer. El femenino es muy intuitivo y muy creador, pero el masculino es el que lleva la acción. ¿Cómo hacemos esto? Mujeres, hay que incluir, si es tu tarea, la que tú decides hacer hoy, incluir al padre de sus hijos, si aún no lo han hecho, ¿sí? Ese regalito quería dejarles ahí para que se queden cuestionándose, para quienes no han hecho el trabajo de la inclusión del padre de los hijos, aunque no haya estado presente, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a continuar o vamos, voy a ver un poquito de aquí de sus preguntas, ¿sí? Porque hay una muy chévere, a ver, pero lo voy a hacer en este screen, mejor, sí, aquí, mira, aquí puedo, y ahora aquí puedo hacerlo aquí, eso, me gusta mucho, Jenny, gracias, la familia es un sistema creado para aprender y trascender lo no trascendido antes, y hoy que estamos aquí escuchando todo esto, ya sabemos cuál es nuestra tarea, yo creo que estoy aquí simplemente para recordarles la tarea para crear estos movimientos internos y ustedes puedan dar un pasito para allá más fácil, a ver, nunca tuve una familia, vamos a hablar un poquito sobre eso, Ellen, sí tenemos una familia, aunque papá y mamá no hayan estado ahí, aunque nunca los hayamos conocido, sí tenemos una familia, sí tenemos un padre y sí tenemos una madre, de otra forma no estaríamos aquí, ellos hicieron su parte del acuerdo, recuerden lo que hablamos en el, creo que en el segundo día, papá y mamá fueron nuestros canales de vida, sí tenemos un padre, sí tenemos una madre, sí podemos tomar esas dos energías e integrarlas en nosotros, aunque no los hayamos conocido, sí, empecemos por ampliar nuestra mente a romper ese esquema de decir yo no la tuve porque sí la tuvimos, inclusión, inclusión, aceptación, respeto del destino y de lo que fue para poder entonces podernos mover más fácil hacia lo que queremos, de otra forma, quedamos atorados, este niño en ti queda atorado en esperar esos padres y esos padres ya están aquí, si los tomamos con estos movimientos sistémicos como el que hicimos ayer, repite ese ejercicio desde esta nueva observación y toma esos padres por favor que sí están ahí. a ver, recuerda que mañana también es un día muy importante porque vamos a trabajar con lo que sintió ese niño en ti, las heridas del niño interior, mañana es muy importante que estén aquí por favor, se los estoy recalcando porque no saben lo importante que es. bueno, aquí hablan también de la costumbre estancarse, estancarse puede estar conectado a estos patrones repetitivos que tenemos esta lealtad, el niño en nosotros tiene la lealtad a seguir haciéndolo como el sistema, ¿sí? porque no quiere dejar de ser perteneciente al sistema, si no tengo el sistema, ¿cómo voy a ser? ¿quién me va a amar? ¿quién me va a querer? ¿quién me va a proteger? ¿quién me va a aceptar? Eso es un pensamiento o una perspectiva de un niño, de un niño, si la familia es linda, hermosa, conectarnos, abrazarnos, compartir, pero no desde el niño sino desde el adulto consciente, ¿sí? y del adulto consciente vamos a hablar el lunes para que también estén ahí porque estos dos últimos pasos después de este son extremadamente importantes. bueno, en nuestros países latinos las parejas no se dejan por el gran, por el que dirán los vecinos, la familia, los amigos y viven infelices toda la vida. Mis papás ya tienen 75 años casados por 49 años lidiando con cada uno en esa casa. Es muy infeliz, yo trato de no ir, es triste, pero es terrible estar ahí. entonces, Andrea, gracias por compartirnos esta niña que fuiste tú tomó esa información más tú estás hoy aquí ampliando tu visión y tu mente y tu corazón y tu alma con la intención de poder tomar un camino diferente, vamos a empezar a soltar a soltar estas perspectivas de que porque ese que habla uno en nosotros es el niño entonces vamos a decir así fue pero ya estoy cambiándolo porque estoy ampliando mi visión y estoy recordando además como hicimos el ejercicio de ayer que mis padres sí fueron mi canal de vida pero también fueron humanos dos nosotros venimos de otros padres más allá de nuestros padres que son nuestros padres originales nuestros padres cósmicos nuestro creador divino verdad estos son nuestros padres originales y cuando tomamos esos padres originales no necesitamos digamos que depender más de los otros de los biológicos y para eso estamos aquí amplificando de nuevo nuestra perspectiva nuestra conciencia para poder conectarnos a la vida porque una vez que nos conectamos con la vida nuestra madre verdad va a ser nuestra madre tierra que nos va a proveer nos provee el trabajo nos provee la abundancia nos provee el alimento nos provee la casa nos provee la ropa nos provee todo y nuestro padre verdad es el que nos va a proveer vaya haga esto que allá le voy a tener la abundancia al dinero vaya haga esto que allá le voy a tener esto esperando allá tenemos cuando tomamos los padres tomamos nuestros padres originales esa fuerza del creador en nosotros y de ahí nos cuida la vida la vida pero necesitamos crecer crecer ese niño que fuimos que siente que se quedó en la escasez del amor de lo que no hubo de lo que me faltó bueno entonces yo tengo una serie de preguntas que se las voy a pasar en el librito verdad para que tengan el librito ok o hacemos el ejercicio primero y luego les doy más cuestionamientos no o les doy el librito ahora no sé qué hacer ¿qué les parece si hacemos el ejercicio primero verdad para los que tienen que irse a las nueve porque yo dije que eran ahorita y no quiero que se vayan sin hacer el ejercicio y luego después del ejercicio vamos a hablar un poquito más de todas estas cositas que están tan interesantes ¿les parece? vamos entonces a hacer nuestro ejercicio del día que es que tengo muchas preguntas aquí para hacerles y quisiera y quisiera que se lleven primero el ejercicio para quienes tienen que salir sé que algunos tienen que salir así que vamos a Dorisita se está riendo cuando me pongo ¿será que esto? ¿será que lo otro? bueno vamos a hacer nuestro ejercicio entonces de hoy ¿ya? vamos a a sentarnos o a ponernos de pie como cada uno sienta que quiere hacer este ejercicio lo importante es que pongamos esa intención porque estamos creciendo y estamos creando una liberación de todos estos patrones ¿sí? muchos patrones no logré hablar hoy porque yo tengo mucho para hablar sobre patrones hay sexualidad quién es Dios religión esto lo otro pero por ahorita hicimos estos hablamos de estos dos aspectos tan importantes en nuestra vida vamos a crear un movimiento y vamos a intencionarnos en eso recuerden que entre más ustedes se intencionen porque la intención lo que ustedes pongan ahí de intención es lo que va a crear que el movimiento sea más efectivo ¿sí? bueno vamos a cerrar entonces los ojos para que nos podamos concentrar un poquito mejor ¿verdad? vamos entonces a entrar al campo de las memorias de tu vida y de tus ancestros vas a ir a ese momento en que tú eras niño y que estabas aprendiendo toda esta información que aprendiste durante tu niñez te vas a encontrar con tus padres o con quienes te cuidaron quienes estuvieron ahí para ti y vas a conectarte con toda esta información que tú recibiste y que tú aprendiste acerca de la vida conecta con la información que aprendiste acerca de lo que era el amor la familia la amistad la espiritualidad el dinero que aprendiste respecto a la sexualidad que viste con respecto a la pareja a lo que es la seguridad la prosperidad que se despierta en tu cuerpo cuando yo menciono estas palabras la lealtad la verdad la conexión el respeto todas todas estas fueron informaciones que tú recibiste en tu niñez vas a ver ahora a tus padres que están enfrente de ti y les vas a decir así queridos padres hoy veo lo que aprendí de ustedes veo lo que por lealtad a ustedes he seguido veo sus perspectivas acerca de la vida veo que muchas de sus perspectivas son patrones aprendidos que he repetido hoy los veo y los reconozco y los reconozco respeto sus perspectivas y la forma en que lo hicieron o la forma en que aún hacen las cosas queridos padres agradezco lo que me dieron primero primero por la vida y segundo por lo que me dieron les honro y les agradezco sus cuidados y por lo que pudieron hacer por mí hasta cuando les fue posible honro nuestro destino lo honro y lo respeto veo que fue lo mejor que pudieron hacer con lo que sabían y con lo que tenían así fue como fue ahora crecí y veo el mundo diferente tomo sus fuerzas para continuar y para hacerlo diferente tomo mi vida para experimentarla como considere que es mejor para mí queridos padres tomo su bendición y la de todos los ancestros para ser exitoso feliz y libre me doy el permiso de tomar un destino diferente una experiencia nueva libero mis contratos de lealtad a seguir lo mismo me libero y los libero libero toda perspectiva limitante acerca del dinero libero toda creencia limitante acerca del empoderamiento libero toda perspectiva limitante acerca de la sexualidad libero libero toilet libero sus miedos y frustraciones libero la perspectiva libero 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 Es la de ustedes también. Yo merezco el éxito, la salud, el amor, la prosperidad y la abundancia. La abundancia está en mí. Es mi herencia divina. Yo soy un fractal de luz del Creador. Yo soy el manifestador de mi realidad. Yo soy, yo soy, yo soy. Toma una inhalación profunda. Exhala. Siente esta fuerza dentro de ti. Siente toda la energía que se movió en ti. Siente esta liberación que ocurrió hoy en ti. Siente esta liberación. Siente. 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 al presente, a este momento que estamos compartiendo de nuevo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se están sintiendo con este movimiento? Este movimiento, miren, les voy a decir una cosita bien interesante. Este movimiento, yo estoy dejando estos videos y los estoy subiendo a YouTube también, por si alguna vez se les pierde este video aquí, les va a quedar allí en YouTube. Cada vez que encuentran que algo las está atando, repitan el ejercicio. Estos ejercicios los pueden repetir tantas veces como necesiten. Cada vez que encuentro una exclusión en mi sistema, voy al paso número uno. Cada vez que me dé cuenta que hay un desorden en mi sistema, voy al paso número dos. Cada vez que sienta hay un secreto, voy a hacer el ejercicio número tres. Sigan los ejercicios, porque los ejercicios son los que les marcan el cambio. El entendimiento es maravilloso, pero un entendimiento sin este otro movimiento interno tarda más en llegar. Se los digo con todo mi corazón, porque así en mi experiencia he notado que es. Cuando sientes esto que sentiste hoy, ya sucedió. Confía en que así fue. Bueno. Qué bonito. Sí, claro que sí. Mira, aquí me estás diciendo. A ver si encuentro aquí tu nombre. Dice que cuando estabas terminando, sentiste como si estuvieras balanceando. Muy bien, muy bien. Claro, tu energía se está alineando. Me estoy balanceando, me estoy alineando. Estoy creando un cambio. Qué bonito. Claro que sí. Eso, repásalo, Carmen. Repítelo los días que necesites. Gracias a todas por compartir aquí. Bueno. Siento como una sensación como cuando te comes un dulce de menta. Me encanta. Me derretiste con ese comentario. Es la primera vez que escucho eso, pero es cierto. Es que lo describiste súper claro. Cuando uno crea estos cambios, tú sientes un fresco como cuando te comes un dulce de menta. Gracias, Feliz. Eso estuvo muy bonito. Qué bello. Así es. Me encantó. Bueno. Chicos y chicas, muchachos hermosos. ¿Qué dicen? ¿Quieren que les deje aquí las preguntas para que se queden cuestionándose hoy y repiten los ejercicios? ¿O quieren leer las preguntas en el librito de ejercicio que les estamos pasando todos los días en WhatsApp? Sé que muchos todavía no están en WhatsApp. Por si alguna cosa, mejor se las dejo aquí. ¿Quieren? A ver. Miren, les voy a dejar las preguntas aquí para que les queden un poquito como pregúntense. Es importante, yo siempre les digo, traigan su cuadernito, tomen notas, porque una que otra cosa que uno escriba es como un decirle al universo, estoy en búsqueda de esto, ayúdeme a solucionarlo. ¿Sí? Entonces, miren, las preguntitas que yo les tengo aquí en orden son así. ¿Qué costumbres fueron impuestas en casa que tú hoy quizás todavía estás siguiendo? Pregúntate. ¿Sí? ¿Qué costumbres fueron impuestas en casa que tú aún estás siguiendo? ¿Con qué creencias, por ejemplo, espirituales tú creciste? ¿O tu familia sigue que hoy quizás no te permiten avanzar hacia amplificar tu conciencia? ¿Sí? Ahí la dejo. ¿Qué opiniones o qué temas o qué opinaban tus padres con respecto a la sexualidad? ¿Sí? ¿Tabú o abierto o eso era pecado o eso estaba mal? ¿La sexualidad? ¿Qué se hablaba de la sexualidad en casa? Porque eso puede estar afectando tu relación de pareja y la sexualidad en pareja. ¿Ves? ¿Qué de todo esto que hablamos hoy, por ejemplo, has logrado hacer diferente? ¿Qué has logrado romper de eso que hicieron atrás? De una forma que tú dijiste, pero yo rompí el cordón, decidí hacerlo diferente, fui la rebelde, pero lo hice. Y lo logré. ¿Sí? Porque cuando tú dices lo logré, ese logro, ese logro es maravilloso porque te da un gran empoderamiento de decir si se puede. Sí se puede romper el patrón y decir, bueno, me caí, no me salía al principio, después de tanto tratar, lo logré. Todo es un proceso. No podemos esperar que de un día para otro lo que quiero romper se me dé porque las raíces del árbol son muy fuertes. Así se puede. ¿Sí? Entonces, muy importante que ustedes se hagan todas estas preguntas y estas observaciones. ¿Qué partidos políticos se seguían en casa? ¿Sí? Porque eso crea separación. Los liberales, los conservadores, los republicanos, todas esas cosas son partidos que están, tú estás quizás siguiendo el mismo partido que seguían tus padres porque los otros no están bien. Entonces, estoy creando separación, ¿verdad? No porque alguno esté bien o esté mal o esté mejor que el otro. No. Es para que tú observes que quizás se está viendo desde el lado de la exclusión. Que yo puedo incluir al otro equipo sin excluirlo. Diciendo, a ver, yo voy a observar cuál de estos dos me resuena mejor. Y quizás si no le gusta a mi familia, voy a escoger el otro porque quiero tomar este team y ver cómo me funciona. A mí, ¿qué me da eso? Experimentense. Eso es lo que quiero llegar a la conclusión. Si no me experimento diferente, no voy a poder saber. ¿Sí? Mira, yo quiero que te cuestiones. ¿Cómo tú aprendiste en casa, por ejemplo, la obediencia? ¿De qué manera tú aprendiste eso? ¿Sí? ¿Con respeto o con dolor? Porque eso también te tiene que estar afectando. ¿Sí? Si quizás no lo hiciste, lo hiciste diferente y te castigaron o te lastimaron, quizás te da más miedo dar el paso a hacerlo diferente. ¿Sí? Todas estas cositas que yo te estoy diciendo es para que te las lleves, las tomes un momento en consideración y digas, ahora sí que tengo cosas por revisar. Madre me puso los cuestionamientos y ahora tengo tarea por hacer. Que no se quede en lo que aprendí hoy, por favor. Que se quede en dar un paso hacia una experiencia diferente. Es la única forma de romper el patrón diciendo, voy a hacerlo diferente. Esto no me funciona, no me es funcional. Lo quiero tratar de otra forma hasta que lo haga funcionar de la forma en que yo quiero experimentar. Bueno, pues creo que eso era todo lo que quería compartirles esta noche. Hoy es sábado. Después de aquí se pueden ver una movie, una película bien chévere. Se pueden ir a una cenita bien rica. Se pueden ir a divertirse. Y cuando tengan oportunidad, vuelvan y ven el video. Hagan el ejercicio cada vez que se encuentren con, uy, esto es un patrón que aprendí. Estoy en cambiarlo. Voy a dar el paso. Tomo mi empoderamiento. Tomo mi fuerza de la divinidad. Ya no de mis padres, porque ya tomé a mis padres. Está ahí para mí. Todo está aquí para nosotros. Todo. Solo es que lo tomes cuando tomes tus padres. Cuando cambies tus perspectivas y podamos empezar a romper la programación que yo llamo o que se llama o que muchos conocen como de tercera dimensión para que podamos evolucionar hacia la quinta dimensión, hacia el cambio de la nueva conciencia, la nueva espiritualidad, la nueva conexión. Con acercarnos hacia esa conciencia del creador y no quedarnos en no hay para mí cuando sí hay. Bueno, corazones, los quiero mucho a todos. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana. No falten mañana, porque mañana es lo que sintió el niño interior en nosotros. Vamos a trabajar sanando heridas de infancia. Así que los veo a todos mañana. Les mando un fuerte abrazo. Infinitas bendiciones. Bonita noche.